¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, contame un poco cómo se prepararon este 2019 para venir a traer toda esta puesta en escena. Y nos venimos preparando hace rato con las chicas. Te comento, yo estoy a cargo de un grupo que se llama Pasión Árabe, que venimos trabajando hace años desde el 2015 con las chicas y haciendo presentaciones. Y hoy estamos para acompañar a Elena, ya que ella quiere llevar a su grupo a unas capacitaciones. Bueno, ¿cómo ha arrancado el 2019 para Pasión Árabe? ¿Cómo se vienen preparando? Mira, nos venimos preparando para muchas cosas. Aparte de los eventos que hay acá en la provincia, venimos preparando para las competencias que vienen. Y también, como Elena, poder viajar fuera de la provincia y hacer capacitaciones y algunos otros concursos que haya. ¿Tienen planeado también viajar a Tucumán? No viajar a Tucumán exactamente. Tenemos planeados ahora en octubre va a estar el certamen Matrix, que va a venir acá a la isla y va a estar acá en Yaganes, donde es una selectiva donde va... Si salimos clasificadas en esa selectiva, tenemos la posibilidad de ir directamente a Rosario. Bien, bueno, ¿cómo siguen las actividades de parte de tu grupo para lo que resta del año? Digamos, antes de esta presentación que acabas de mencionar. Y ahora en el momento estamos presentándonos en los lugares donde nos invita, acompañando a las distintas profesoras que están necesitando que estemos y las apoyemos. Esa es la idea. Y ahora próximamente se viene, ahora a fines de mayo, a principios de junio, se viene el Arte del Movimiento, que es lo que todos estamos esperando y ahí vamos a estar presentes. Para eso nos estamos preparando. Bueno, Lorena, seguramente estaremos ahí en el Arte del Movimiento. ¿Querés pasar algún contacto, alguna red social para que la gente se comunique? Tal vez si alguien se quiere iniciar en esta danza. Sí, mira, yo estoy ahí con el grupo de Amarte RG, que es un instituto que se abrió el año pasado. Estamos ahí en Colón 689 junto a la directora que es Ariela Ruiz. Estamos trabajando ahí. El que se quiera acercar puede pasar por ahí. Muchísimas gracias, Lorena, y vamos a seguir disfrutando de este show. Gracias a ustedes. Ahora estamos con Celeste del Instituto Frays, bueno, participando en este festival de danzas árabes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, ¿cómo se han preparado para este gran show que están brindando? Nos preparamos mucho. Ya presentamos una coreografía del cierre del año pasado del Instituto Frays. Así que bueno, estuvimos preparándonos para venir y acompañar a Elena en su presentación. Ahora estamos con Camila, una de las bailarinas. Bueno, ¿cómo ha sido la repercusión del público? ¿La respuesta que les han brindado aquí en el escenario de Yaganes? Yo creo que estuvo bien. Creo que les gustó. Eso. ¿Qué es lo que más disfrutan de hacer estas performances? Mostrar todo lo que estuvimos trabajando en el año y hacerlo con sentimiento y con el acompañamiento del público igual, que les guste a ellos también. Luego de esta presentación, ¿cuáles son los próximos eventos que se vienen o en los que están trabajando? Sí, nosotros hacemos un trabajo todo el año y hacemos dos presentaciones que son del Instituto en general, que una es a mitad de año y la otra a fin de año. Bueno, chicas, muchísimas gracias y muchos éxitos. Y en materia de eventos y también de días, recordar días, fue el día del cervecero y se llevó a cabo una actividad conjunta que tiene que ver con la elaboración de cerveza y su cocción en el Coirón. Un lugar donde se encontraron los cerveceros, los amigos de esta bebida que son muchísimos, a disfrutar este gran día. Nos encontramos en Cerveza Coirón, estamos con Mariano. Feliz Día del Cervecero Artesanal. Bueno, aquí justamente en el local, en el lugar de producción en estos momentos, realizando una cocción desde muy temprano. Comentame cómo arrancó la jornada para ustedes. Bueno, muchas gracias. Empezamos muy tempranito con colegas. Este día se festeja el Día del Cervecero Artesanal. A nivel mundial se juntan los cerveceros para cocinar. En vez de cocinar cada uno en su casa, se van juntando por grupo, por barrio, por ciudades. Nosotros ya es el quinto año que lo estamos festejando. Y en el local es el segundo. Casualmente acabamos de cumplir un año, ayer, acá en el local. Y coincide con la inauguración de Casa Coirón, que fue la misma fecha. Y también nos juntamos a cocinar para el Big Brew, acá en el mismo local, digamos. Así que es la segunda edición que estamos armando, con otros colegas cerveceros, colegas del rubro gastronómico, los famosos guanacos que hemos hecho capacitaciones y eso. Así que, no, un día fantástico, la verdad, compartir con amigos y colegas. Eso es divertirse un poco y seguir aprendiendo. Siempre charlando con los demás, va sacando distintas técnicas o formas de hacer las cosas. Así que, la verdad, muy potable todo, muy lindo, divertido. Bueno, Mariano, contanos brevemente, ¿cuál es el primer paso para arrancar una cocción? Y, bueno, detallame desde la mañana hasta la instancia en la que estamos en este momento. Bien, lo ideal, si no hay inconveniente, que es típico, arrancamos tempranito calentando el agua, preparando el agua. A ciertas temperaturas, un agua de lavado, el agua del macerado y moliendo el grano. El grano se muele en el momento también para conservar bien el grano cuando viene originalmente sellado. Después hay que hacer la molienda para poder empezar el macerado. Ese sería el tercer paso. Una vez que tenemos la temperatura, traemos el grano, hacemos el empaste. Después, bueno, se van regulando pH, se van regulando temperaturas. Ya previamente armamos la receta también, mientras calentábamos el agua, que es parte importante también. Después, una vez que tenemos ya el macerado completo, se pasa al hervor. Ahora se terminó el hervor, estamos esperando que el lúpulo ahí deje todos sus aromas, sus aceites. Y se pasa a enfriar y al fermentador. Muy resumido, ¿no? Eso nos llegó desde las 9 de la mañana acá. Bueno, pero bueno, entre medio también un poco de compartir y hacerlo más distendido que cuando es el tema comercial, digamos. ¿Y el producto final para su consumo, cuándo se puede obtener? Esta cerveza va a tener 7 días de fermentado, como es típico, y le daremos unos 10 días de madurado. No mucho por el tema de la cantidad de lúpulo que tiene, que lo que buscamos es que esté fresco, bien aromático, bien explosivo. Bien, Mariano, por último, comentanos, sabemos que están por llevar adelante unas capacitaciones. El 11 y 12 de mayo, si no me equivoco, comentame acerca de esto. Así es, 11 y 12 de mayo, volvemos a generar otra capacitación. La idea es que sigamos aprendiendo, sigamos levantando la vara entre todos. Consideramos que hay un muy buen nivel de cerveza en Tierra del Fuego y no hay que aflojar en eso. Entonces la idea, mientras se pueda y mientras sigamos contactando colegas que tienen mucha experiencia en el norte, seguir trayéndolos para abaratar costos en vez de viajar, como siempre digo, en vez de que cada uno tenga que viajar a capacitarse, entre todos podemos traer gente que sepa y nos capacite. A la vez, esa jornada sirve lo mismo que estamos haciendo hoy. Compartir un rato, vamos a comer juntos. Crunch nos pone lo que es la parte de la comida para que sea más ameno y no sea solamente una capacitación. Sea un evento donde nos encontremos, charlemos, nos sigamos conociendo. Y que los que están arrancando sepan que se pueden apoyar en los que ya tenemos unos ciertos años o experiencia o ganas de poder ayudar. Eso está bueno, cuando uno arrancó no tenía nada de eso. Así que estamos buscando la vuelta para que eso cambie. Muy bien, recordarnos dónde está Cerveza Coirón y las redes sociales. Y las redes sociales, Cerveza Artesanal Coirón en Facebook, Cerveza Coirón en Instagram, el WhatsApp que se usa también para lo que es consultas, pedidos, lo que sea, que es 2964-514569. Y estamos en Barrio Vacunamadeo, la calle Esboaleta, María Auxiliadora, 850. Bueno, muchas gracias, felicitaciones y bueno, que sigan disfrutando de lo que queda de la jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre, que siempre están apoyando toda esta movida. La verdad es muy valioso lo que hacen. Y nada, saludos y los esperamos la próxima porque esto va a seguir. Y nada, saludos y los esperamos la próxima. Y así con estas actividades y estos recordatorios nos vamos a una nueva pausa aquí en Tierra del Fuego Vive. Y como digo siempre, quédense con nosotros porque se viene la cartelera con todas las actividades para este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!